¡Suscríbete al canal! México tiene que hacer historia para lograr el quinto partido Sí, así es, tiene México que pelear La verdad es que estaba buscando jugadores y mira dónde están Todos los jugadores buenos están en banca Todos los que me pueden haber Haber dado un respiro en el partido anterior Ayudado en el partido anterior, no los metí por dejarlos aquí ¿Quién te late? Ese no lo conozco, ¿lo conoces tú? No Marco Fabián Vamos a sacar a Torres Milo ¿Cómo ves? ¿A quién más podríamos...? Pues quizá a Jorgen Damm ¿Jorgen Damm? ¿A quién sacamos? Está difícil, está difícil la decisión Si tienes a Peralta, puedes sacar a Jiménez O a Rafa Márquez O a Rafa Márquez Ya estás Vamos a ver qué tal le va México en esta... En esta ronda México tiene que ir con todo Vamos a empezar este partido, señores y señores Y aquí iniciamos México contra... México contra Serbia Serbia Se me fue el nombre Bueno, pues aquí estamos en este partido contra Serbia en octavos de final Mi querido Kefren Martinoli Aquí estamos en un partido de matar o morir México no se puede confiar, mi querido Dracon García ¿Sí? ¿Cómo dijiste que era para que sacaran los jugadores? ¿Apertar qué? Con L y hacia arriba Vaya Sale pues Y arranca 90 minutos Del deporte más hermoso del mundo ¿El básquetbol? ¿Cómo crees, papu? Balón filtrado Aguase, porque si Serbia estudió que esos balones filtrados le hacen daño a México Puede sacarle provecho Tocando con Carlitos Vela Que no pudo ser de peso en el partido anterior En este esperemos que sí se ponga el frag Que se ponga el overall Y demuestre la calidad que tiene Polo Aguilar Servicio Disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Es Javier Hernández Valcázar el chicharito! Qué buen gol La verdad es que México empieza dando una sorpresa Con un pase filtrado Lo que le hizo daño Una triangulación muy bonita Gana la espalda del hombre del defensor Y chicharito remata bien a la portería Al poste izquierdo En la parte de abajo Donde el portero jamás pudo llegar Ese balón filtrado de Polo Aguilar Deja muy bien parado el chicharito Que define de primera como los grandes Y en estos momentos México sueña con el quinto partido Así es Pareciera que México Da una sorpresa en el minuto 5 Con el primer gol Un despiste ahí de la defensiva Del equipo de Serbia Que la verdad pues es Yo imagino que han de estar con nervios Porque pues es su primer mundial Vamos a ver ¡Disparo! ¡Gol! ¡Qué cerca pasó del cuadro De Francisco Guillermo Ochoa Que se enoja por esta gran desatención Decíamos Esos balones filtrados ¿Cómo le hacen daño a México? Yo creo que ahí el equipo de Serbia Tenía para hacer más Tenía para avanzar un poquito más Con el balón Pero para nosotros Fue lo mejor que le pudo haber pasado Al equipo de Serbia Le faltó puntería Pero apenas 7 minutos Un gol y una jugada Donde han estado muy cerca Esto nos habla de que Vamos a tener un gran partido México no se debe desesperar México debe guardar la calma Ya tiene la ventaja Debe jugar con ello El servicio Otro centro El cabezazo malo Malo el cabezazo ahí Y al fondo Ivanic Contiene el balón Así es Tecatito Corona Pues no es lo suyo La verdad es que Tecatito no es lo suyo Los cabezazos Pero pues intentó Tratar de dar una sorpresa ahí México debe hacer Lo que hizo en los primeros dos partidos De la fase eliminatoria Presionar Aguas 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 La barrida En urgencia Porque México Está presionando Eso es lo que tiene que hacer México Presionar Desde arriba Para evitar la salida De la escuadra de Serbia Así es México tiene que tener El equipo de Serbia En su cancha En su área Para que no le pueda Meter una sorpresa En el área mexicana O un gol O un contragolpe Vamos a ver Cómo reacciona Serbia ante esto De inicio ya tuvo Una buena Ahí Mal el control Mal la conducción No había que no acompañar En esa jugada Y yo creo que por eso Se precipitó Y perdió el balón Porque iba completamente solo Yona Para Carlos Vela Si la filtra Queda solo Chicharito Chicharito ¡Gol! ¡Golazo! El Chicharito Hernández Doctor Hidra con García Muy bien México Aprovecha las deficiencias Que tiene la defensa Serbia Como que ya encontró El modo Los pases filtrados Que es también su dolencia Y ahí otra vez Chicharito frente al portero Que la verdad es que Parece que no tiene Nada que hacer En todas las jugadas Que ha presentado México En la ofensiva En esto Va a dolecer Bastante La escuadra Serbia Tiene que tener calma Tocar el balón Ir poco a poco Buscar los espacios Que sabemos Que es lo que le duele a México Y México no debe desesperarse México debe contener A Serbia Y no desorganizarse en defensa Vamos a ver el servicio La baja Va a quedar solo 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 Un poste Poste Señores Portero Que no tiene suerte No es portero Y que suerte Se aventó aquí Memo Ochoa Con ese balón Que pega en el poste Y se sale Cruza toda la meta Pero nunca entró ese balón Que cerca Serbia Ya en dos Le han pegado dos veces Pero también Ha entrado A las trompadas Le falta más solidez En defensiva Pero ha tenido Las oportunidades La tiene Coronita Coronita El servicio Solo Nada Cerca México Del tercero Así es Parece que México Quiere Quiere tener La victoria Contundente Pero Serbia No se está dejando Vencer tan fácilmente Todavía tiene tiempo Tiene para armar jugadas Y aguas Porque Puede dar la sorpresa A uno en este partido Carlos Vela Solo Carlos Vela El servicio atrasado Chicharito Mal La intentaba Bajar para Corona Pero no se conectan México Está jugando Muy bien En ofensiva Le falta Esa solidez En defensiva Que si Quiere llegar A ser campeón Del mundo Tiene que mostrar Sobre todo Contra los equipos Más grandes Los equipos Que si van a matar Así es México Está dando Rasgos Pinceles De buenas jugadas De buenas individualidades Pero aún Adolece de muchas cosas Que tiene que ir mejorando Y la verdad es que Si no lo hace pronto Porque ya no es De tiempo Ya no es de Para la próxima Si no lo hace Justamente en este torneo No la va a hacer Otro fallo más De Tecatito Corona Que lo comentábamos No es bueno En los cabezazos No es lo suyo Me parece México debe tener calma Debe De buscar Ese juego colectivo Dejar a sus jugadores Este De cara al marco Como lo ha hecho En estos dos goles Y así Buscar Ampliar la ventaja Una ventaja Que ya también parece Buena Parece amplia Contra una escuadra de Serbia Que a pesar de que Ha estado cerca Ha mostrado también Muy poco Si la verdad es que El equipo de Serbia Después de esa jugada Que pegó en el poste No se le ha visto nada Dos tres avances Pero Si es peligroso Y aquí vienen Aquí vienen Servicio malo Me parecía Tenía mejor A otros jugadores Para darles el balón Y generar así Más peligro Serbia Quiere reaccionar Serbia Quiere Sabe que México Su punto débil Es la defensa Y la quiere explotar Pero también ellos Tienen una defensa débil Así que Es ahorita Donde tiene que decidir Si van por todo O cuidan Que no los goleen Así es El equipo de Serbia Está teniendo ciertas dificultades Con su defensa Cosa que México Ha tratado de capitalizar Poco a poco Aunque Si se les espera La selección mexicana Puede tener allí Una sorpresa Del ataque De los serbios Vamos a ver Cómo reacciona México En este final De primer tiempo El servicio Viene Javier Hernández Retrasa el balón Para Yona Carlos Vela Carlos Vela Va a encarar Disparo Golazo Que Combinación De la escuadra mexicana Hat trick Para el chicharito Golazo De México Muy bien La verdad es que Carlitos Vela Demociona clase Al hacer esos toques Herrera Pasa muy bien A Carlitos Vela Parecía que iba a rematar Carlitos Vela El movimiento de El chicharito Hernández Que dispara sin piedad Algún al ángulo Donde el portero La verdad es que Ni las manos meten Todas las jugadas Que tiene el equipo mexicano La verdad es que Tiene que aprovechar Todo esto Porque no todos los equipos Van a tener un portero Que no defienda Como lo está diciendo Este portero De Serbia Me parece poco Ha tenido que hacer La defensa Serbia La verdad no ha aparecido Y México Ha aprovechado eso Creo que si México Hace bien En el segundo tiempo Ya no tiene de que preocuparse Puede simplemente Hacer el trámite Del partido Así es Ya creo que México Tendría que Irse por la segura Relajarse Y no buscarle Más conflictos Al partido Sino que Llevarlo por Mero trámite Exactamente Muy buen Doctor Dracón Van a venir Los cambios Vamos a ver Parece que va a entrar El Chucky Lozano Vamos a ver Cambio de quien Parece que El Chicharito Se va a ir también Héctor Herrera Vamos a ver Quien entra En su lugar Es que no se quien sea Jesús Molina ¿Y si se rifa? Pues 2-3 2-3 Vamos a meterlo entonces No se si así Vamos a dejarlo así Hice dos cambios ¿No? Si Vamos a dejarlo así Y vamonos A la segunda mitad Segunda parte Con dos cambios De México Ya simplemente Buscando Mantener El marcador El Chucky Lozano En el debut En este mundial Con Bajo la dirección De Y Draconovich No soy Dracon La Puente Dracon La Puente Ya decía yo Que se veía algo calvo El amigo Bien el servicio A profundidad Todavía puede reaccionar Serbia Serbia Servicio Balón que Atraviesa todo el área Y nadie llega a cerrar Polo Aguilar El trazo para Carlitos Vela Jesús Molina También Su debut Andrés Guardado Trazo para el Chucky Irving Lozano Intenta recortar No es la posición De Irving Lozano Pero en esos momentos Creo que puede romper A la defensa Con su velocidad Y buen regate De nuevo Balón a profundidad La barrera buena De Miguel Ayun Que está dando Un buen partido Para que falte El árbitro Y dice Sígala Sígala Este juego Es para hombres La verdad es que Miguel Ayun Se arriesgó con todo En esas dos barridas Pero logró hacer algo Muy interesante Para defender En la saga mexicana No hay fuera de lugar Y la tiene el Chucky 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 No Nada Se intentaba meter Hasta la cocina Difícil Con tanto jugador rojo El día de hoy Trazo de nuevo A profundidad El control Es un poco deficiente Pero la tiene Se quita el primero Se quita el primero El disparo El desvío Todavía Todavía Cerca Cerca Serbia Pero nada más No la clava Se estuvo México Ha salvado dos jugadas Que la verdad Es que ya eran gol La verdad es que no sabemos Ni cómo se salvó Pero se salvó México Tiene que ponerse las pilas Y viene el disparo El desvío Me parece Tiro de esquina México Como digo Tiene que mejorar En defensa La verdad es que si Esas dos jugadas de Serbia No cualquier equipo Te las va A regalar O se va A darte tanta facilidad Para que saques Esos balones La verdad es que Si fuéramos realistas Ahorita el marcador Siendo realistas Hubiera sido Mínimo Tres, dos Por parte de la selección De Serbia Así es Mi querido Dracon México Tiene que mejorar En eso Porque contra un equipo Que tenga killers La verdad lo va a sufrir Y es que en la siguiente ronda Creo que se enfrenta Contra Brasil Si es que gana No, a Brasil Ya lo encontraría Más adelante Pero bueno Vamos a ver Podría enfrentarse A Bélgico A Polonia Cierto Cierto Tero de esquina Vamos a ver Si aprovecha A hacer bien esto Esto está de calambre Señoras y señores Servicio al área Quien remata La saca la defensa La saca complementa Carlitos Vela Tiene a Irving Lozano Solamente van Cuatro contra dos Que buen balón De Carlos Vela Deja solo De frente Chucky El último clavo En el ataúd Y cae De los pies De el Chucky Irving Lozano La verdad es que La facilidad El tiempo La presura Que tomó Carlitos Vela Para llevarse Toda la defensa Ver el hueco El espacio El tiempo El pase preciso Donde entraba El Chucky Lozano Y dejarlo Frente al portero Y lo único Que tuvo que hacer Es meterla En la boya Exactamente Ya México Va a pasar Caminando Esta Esta ronda La verdad Servia no fue A rival Esperaremos Que le depara A México En el siguiente Pero si tiene que mejorar Servicio al espacio Carlos Vela La baja La baja recorta Carlos Carlos Uy La quería hacer Solo Y por Por poquito Le sale La tiene guardado Falta Falta Oportunidad Inmejorable Para México Para clavar El quinto Y viene El cartón Amarillo Ya se nota La desesperación Del equipo De Serbia Las faltas Innecesarias En el borde Del área Que son muy peligrosas Pero que México Esperamos capitalice En este momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Cobre este Tiro libre México Va a venir Jonathan Santos Vamos a ver Que tal Le pega Prepara Punta Disparo A la barrera Tiro de esquina La verdad Es que México Quiere Quiere buscar El quinto gol Y no está Nada mal Buscarlo La verdad Es que Creo que es el momento De si va a poner Las condiciones Sería un buen partido Para hacerlo Vamos a ver Si México Logra clavar Uno más Y de Parte De quien sería Vamos a ver También Si Serbia Logra meter El de la honra Esto es A ir por todo Serbia No tiene otra oportunidad No es como En la fase de grupo Servicio Me parece Tenía para conducir Más Pero todavía La tiene Silvio ¡Desparo! ¡Fuera! Es un equipo Que realmente Está perdonando Todas las entradas Todas las llegadas Al equipo De la portería mexicana Memo Chua Nomás ve Cómo pasan Todos los balones Por todos lados Por arriba Por abajo Por izquierda Por derecha Pero Serbia Está fallando Todos Todos Y cada uno De sus disparos Como bien decías Un equipo Más matón Tendría México Contra las cuerdas Me parece La verdad es que sí La verdad es que sí México Tiene que solucionar Su defensiva La verdad es que Me pasó Lo que no tenía que pasar Se me acabaron Las pilas del control Vamos a tomar Una pequeña pausa Vamos a tomar Una pequeña pausa Si es posible Porque Serbia Señores Va a tomar La ventaja Cabezazo Y la tiene Ochoa Ochoa al fondo Vamos a ver Cómo reacciona Sin baterías Este equipo mexicano La tiene el Chucky Pero la gana Suston Balaban Balaban Silvio En el área La defensa mexicana Se revuelve El dedo Tiro de esquina Justo el momento Tiro de esquina Justo el momento En el que se acaban Las pilas Ese momento Incómodo La verdad es que Ya no quiero ver Esta repetición Porque sí me va a causar Un paro cardíaco Estuvo cerca No pudo aprovechar Serbia Ese descontrol Y eso Sí Fue un descontrol Literal Literal Ahí pasan estos Eventos en vivo Diez minutos Los últimos Diez minutos La verdad es que México Falta Innecesaria La verdad es que Innecesaria Podría ser hasta De roja Simplemente Lo reconviene De palabra México Tiene que tener Calmo Y tiene que tener Pilas Para enfrentar Estos partidos Más que nada Pilas Porque ya vimos Que de repente Se le paran En momentos Muy críticos Yona Para Carlitos Vela Para que no digan Que no tenemos De todo En estas transmisiones Y aquí Viene el cervecio La escuadra Serbia Todavía En el rebote Y la mandan Larga Balaban Kastik Kostik Bien Kastik Pues ya Técnicamente Veremos A México En la siguiente fase En los cuartos De final Por primera vez En la historia Bien El Chucky 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 ¿Quién es su segundo? El arquero Chica Y le quita Y le quita las oportunidades A Irving Lozano ¿Sabes que Irving Lozano Hizo un buen partido? No desmeritando Lo que hizo Este Chicharito Hernández Pero creo que Irving Lozano Está haciendo pedazos A la defensa mexicana En esta segunda mitad No ha metido gol El único que le ha faltado Que fue lo que tuvo El Chucky Ya metió gol Este Pero Bueno No la misma cantidad Que No la misma cantidad Que el Chicharito Que tuvo el Chicharito Exacto Y ahí viene la barrera El árbitro Hice falta Ya la marcó Ya la marcó Y bueno Ya nos quedan pocos minutos Y va a haber amarilla Me parece el árbitro Se las va a guardar ¿No? Si la saca Si la saca Ya la desesperación De Serbia Es notable Porque no ha podido Parar a México Ahí se llevó A los dos A Guardoya Corona Técnicamente Y un choquecito Vamos a ver Que a donde la manda La Jun Que levante El esférico Rebote Que queda ahí Y tiene que sacarla No Van hacia atrás Con el arquero Que si la revienta No quiere problemas México Ya está disfrutando Ya está saboreando El quinto partido Simplemente esperando Rival Todavía en el área La tiene Gol Ahora sí Coronita El Tecatito Corona La estamos buscando Desde el partido anterior Que no le salió nada Contra Suecia Y aquí Pues muy buena jugada La verdad es que Carlitos Ven a entrar en el área Y mandar el pase Hacia Tecatito Corona Que define de una manera Impecable Muy buen remate Corona Que queda solo En esta diagonal Matona Y simplemente Le empuja Contra pie del portero Que ya nada puede hacer La calidad del remate De Tecatito Corona La verdad es que nada más Le empuja Con la parte interna Del pie Para ponerla dentro De la red Y en el Corona Que quiere otro Se ve cansado México tiene el sexto De un gol Carlitos Vela Uno de los mejores jugadores Del partido Logra su gol Bien merecido La verdad es que bien merecido De Carlitos Vela Porque hizo muchas Muchas jugadas Hizo grandes cosas Para que los demás Compañeros de equipo Metieran su gol Y la verdad es que se lo merece Muy buen resultado Para la selección mexicana Y para un equipo Que sigue un muy buen partido En esta fase De octavos de final Así debe jugar México Si quiere llegar A zonas importantes México tiene que también Ser todo un matón No puede perdonar ninguna Y en este partido Lo demuestra Así es Todo lo que le faltó A Serbia Se acabó México en la siguiente ronda Esperando rival Pero una muy buena Muestra de fútbol De la escuadra azteca Doctor Y Dracón García Así es Yo creo que la verdad Dejó Una verdadera vergonya El equipo De Serbia Con toda su defensiva No pudo hacer nada Desde la primera jugada En el minuto 5 Y la verdad es que aquí Tenemos la repetición De los goles Bien por el Chicharito Hernández Bien por Carlitos Vela Bien por el Chucky Lozano Y bien también Muy bien por Tecadito Corona Adquisieron un muy buen partido Así es Mi buen Draco Vamos a ver Cómo quedan Las llaves ahora Cómo quedaron Las eliminatorias Va a estar interesante La siguiente ronda Y va a ser Muy cerrada Me parece La verdad es que sí Los siguientes partidos Van a estar cerrados Aunque Hay que también mencionar Que muchos equipos Que pensamos poderosos No pasaron Y aquí los resultados De la primera fase En octavos de final Así es Uruguay Cae ante Portugal 1 a 0 Francia Deja fuera La escuadra argentina Messi de nuevo Se quedará con ganas De levantar un título Con su selección Sorpresa Sorpresa Aquí aguas Con este resultado Coméntanos Mi querido Kefren Brasil Queda fuera Suecia Está matando A los buenos Señores Suecia Le gana en la prórroga 3 a 2 A la escuadra Brasileira Se está viendo Killer El equipo de Suecia Que fue el que derrotó El equipo de México En la fase de grupos Y aquí está demostrando El por qué Está en donde está Y por qué a lo mejor Le ganó a México Este resultado Se ve engañoso Pero es que la verdad Ganarle a Brasil En octavos de final No es cualquier cosa Vaya Sorpresa En verdad Dejando a la escuadra Brasileña Que era una de las candidatas Al título Fuera En verdad Sorprende Mi buen Dracón Así es El equipo de Inglaterra Derrota fácilmente El equipo de Japón La verdad es que Japón Había hecho Un buen papel Llegar hasta octavos de final Y bueno Pues lástima Inglaterra pone su Su liderazgo Como protagonista Mundial Mundialista Y derrota 2 a 0 Al equipo de Japón Por su parte España Deja 3 a 0 A Rusia Era algo Que se veía venir La verdad La escuadra española También es una de las candidatas Al título Y la escuadra anfitriona Hizo un buen papel Llegando hasta aquí Así es El equipo de Islandia Se nos va Había hecho también Un muy buen papel La verdad es que no Esperábamos más de ellos Tú sí tendrías Tenías esperanza Tenías las ganas De ver Islandia Siendo el caballo negro De esta Pero Perú Que la verdad No es tampoco La gran potencia Llegó sacar el marcador Por la mínima diferencia Y está en cuartos de final Así es Y tenemos también Ahí al 6 a 0 De México Contra Serbia Una aplanadora Total México En este partido Y por último El equipo de Polonia Igual en la prórroga Tiempo extra Le gana 3 a 2 Al equipo de México La verdad es que Fueron dos buenos partidos El de Brasil Contra Suecia Y de Polonia Contra México Pero aquí Acuérdense que no gana El buen fútbol O el fútbol bonito Como dicen los brasileños El jogo bonito Exactamente Sino que gana El que mete el balón A la portería Entonces Polonia Lo vemos en la siguiente fase Y Bélgica Lástima Hasta el siguiente mundial Vámonos A los Encuentros Las llaves Como quedan las llaves Portugal va contra Francia Y Suecia Contra Inglaterra De este lado tenemos Que España Se va a enfrentar El equipo de Perú Y México Va a enfrentar El equipo de Polonia Que seguramente Estos partidos Van a ser Muy, muy, muy Entretenidos Y muy buenos Favoritos Mi buen Doctor Hidracón García Pues yo me voy Con el equipo De Francia Me voy con el equipo De Suecia Inglaterra Me voy con Inglaterra De este lado Me voy con España Y nacionalismo Con el equipo mexicano Entre el equipo De Polonia Aunque Polonia Es un gran equipo Yo por mi parte Creo que Francia También va a pasar A la siguiente ronda En la otra Pues Suecia Ya nos está sorprendiendo Amigo Me voy a arriesgar Y voy a decir Que Suecia Va a pasar A la siguiente ronda La tiene difícil Contra Inglaterra Pero si ha vencido A Brasil Y dejó fuera ¿Te faltó el de Uruguay Portugal? No, si, ya No, dijiste Francia Ah, si, perdón Perdón Ya, lo que pasa Después es un partido tenso Tenso, si, exacto Se me fue, perdón Va a ganar Francia Y del otro lado Yo digo que Suecia Esperemos Que dé la sorpresa Por ahí Del otro lado España Creo que Va a poder Contra Perú Sin ningún problema Que también Perú En estos momentos Es la única escuadra De Sudamérica Presente ya En las eliminatorias Así es Y del otro lado Creo que después De lo mostrado México tiene que avanzar Sin ningún problema Ante Polonia Pues bien Así los dejamos Chavos Esto fue la La mundialista De el equipo De México A ver Pues bueno Yo soy Draco Espero les haya gustado Este partido Que estuvo De entrada Como que tenso La verdad Si nos puso Serbia Este Se metió Los tiros Ahí Pero la verdad Es que No subieron Meter los goles Y bueno Síganos En esas transmisiones Mundialistas En el canal De GamerMex Y en el canal De Kefren Que es Gamers Cónicos MX La verdad Es que Chequenlos No son los mismos Partidos No son los mismos Clasificados No son los mismos Rivales Es completamente Otra historia Solamente estamos simulando Por canales diferentes Que pasaría en el mundial Con la selección mexicana Y ojalá 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 Juegue así México Así es Pero como no vamos Estar en la dirección Técnica Se ve algo difícil Se ve algo difícil Pero pues esperemos Que Ya no Ya aunque sean No goleadas Pero así al menos 1-0 2-0 Ganemos los partidos Pero bueno Yo me despido Despídeme Quiero Kefren Yo soy Kefren No olviden suscribirse Compartir y comentar Yo soy Deco Nos vemos hasta el siguiente partido Contra Polonia ¿Verdad? Contra Polonia Nos vemos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Nos vemos Hasta la próxima Todos dos 가�os Los Dos segundos Gracias por ver el video.